No sé quién fue, pero gracias por el palo La bola 8 dice Ahora es cuando se le acaba la luz capa Just do it Make your dream come true Come on Vas bien, vas bien Lo estoy haciendo todo Por favor Vamos You're not Casi lo logro Mangle 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 No, Foxy 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 Come on Ah No 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 Muchas gracias por la suscripción Esperenme Gracias Pacific por la suscripción Quizá no es mucho Gracias por la suscripción Pacific te lo agradezco mucho Aplaudieron tu derrota Tan cerca y sin embargo tan lejos Jaja aplaudieron tu derrota Maldita sea Alguien sacale clip a eso por favor Por favor pongan todos F en el chat Alguien sacale clip a eso que cree que fue muy mamón Esta forma de recuperar electricidad No No existe Casi 60% Recuerden que les dije que iba a aumentar La opuesta en caso de que me gustara De veras me gustara eso Escupí mi bebida en el susto Perdón Luzacola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches Perdón Verdad es que no puedo verlo No puedo verlo Me gustaría tener esto en modo window No sé por qué diablos tiene que estar en pantalla completa Te recomiendo que tengas la costumbre de ponerte la máscara inmediato Luego de que bajas las máscaras Te odio con toda mi vida Es 13 Espérame tantito Déjenle Le mando un Al pacific unos Ay cabrón Unos cofres de regalo Malditas Uy Güey ¿Y ahora cómo? ¿Cómo se envían cofres ahora? Ah ya lo vi Ya 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 lo vi Es que no No lo había visto Y por eso Jerix ahora odia a los conejos Sí Por eso ahora odio a los PINCHE BONI Se permitió que cagara a mi madre PINCHE BONI HIJO DE PUTA Güey PINCHE BONI HIJO DE PUTA ¿Se servirá para la noche 6 con Golden Proody? Ahora sí ya me voy Chao A ver cómo está el Arceus Se les va a ir Muchas gracias Corazoncito A continuación con el FNAF 2 ¡Claro que sí! Yo le iba a dar un nuevo juego Eso hubiera sido tan triste Por cierto Muchas gracias por el host No sé quién dio el host No puedo ver Corazoncito Si Bonnie te jode No me quiero imaginar a Lafton ¿A Springcrab? ¿A quién? Ahora sí que ¿A Springcrab? ¿O a quién? Hola Aquí mi foto de perfil es Victini Y es un conejo ¿Acaso me odias? Cuando haces P.K. Fire Probablemente No, no es cierto Jordan Estoy hueveando Estoy como diría la Shizu Estoy leseando Hola a tu Foxy Dale a tu Foxy Alegría Macarena Springcrab ¡Eh! Springcrab Está re pendejo Springcrab Está re pendejo O sea Pinche Springcrab No hace nada Güey Si no te dejas Que te trollé Tanto el juego Porque en realidad El juego es troll Eh No hace nada Anda vayando a mi PC Se llama Springcrab Lo que realmente Dígame es Deme sobrinos Nunca La arruinarás Ay me espantaste Güey ¿Quién canjeó eso? Benja me espantaste Güey En serio Neta me espanté No te atrevas tú La estás sintiendo Que usen cartas O que le den vino No sé Que es así Que es así Pero Pero ahorita no Hola ¿Cómo estás? Me asustas burro Cuidado con las espaldas Porque son nuevos en el FNAF No quiero que Tome agua Por favor Espérame Y luego Si su dice Que eres más orca Pues la verdad Es que si lo soy No tienen el presentimiento De que algo muy malo Va a pasar Si soy Hola No Quieta En ese momento No oigo nada Sencillo el verdadero No oigo nada ¿Ya se fue? ¡Gadleme! ¡No hagan eso! Ok Yo no lo dije Fue él ¡Ya se fue! ¡Ah! ¡En motoboy! ¡Ah! ¡Hola! Eh Esto no está bien Si tienes Universidad Puppet Está poseído Por una niña Llamada Charlie Charly Que no No era la hija Del Del otro mono Que quemó la Verga No oigo nada ¡No! Recupere a mi Brian ¡Hola Samanche! ¿Cómo estás? Espérame Así no es Todavía no te queda claro Segunda distracción No oigo nada thank you esto debería ser como está sintiendo ahora don cangrejo esto debería ser considerado un challenge freddy puedes largarte de aquí freddy freddy me cago en ti largo no esto está muy jodido pero si el freddy quiere abrazarte pero yo no lo quiero ¡ l aos ticks sonidos mientras endete en belief es que he cambiado puss No, 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 no ¡Ah! ¡Es el sí! ¡Gah! ¡Gah! ¡Demme! ¡Gah! ¡Demme! Fred no quiere darte un beso bien potente ¡Freddy! ¡Largo de aquí! ¡Freddy! ¡Freddy, lárgate! ¡Me la juego! ¡Gah! ¡Demme! Queremos que pierdas y que te distraigas ¡Bajo ningún motivo! ¡Gah! ¡No escucho! ¡Auxilio! Un Kirby cualquiera ¡Gah! ¡C'mon! ¡Cállate, soquete! ¡Gah! ¡No! ¡Te atrevas! ¡Bunny! ¡Me tardé, ¿verdad? ¡Me tardé! ¡Vengo! ¡Vengo! ¡Me salvé! ¡Vengo! 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 ¡Controlcita! ¡Ossi! ¡Vamos! ¡Necesito ver si está uno de esos imbéciles ahí! ¡Vas a perder, gordito! ¡Aaah! ¡Me confundí tu grito con el gallo! ¡Con el mayor de un gritatito bebé! ¡Vango! ¡Por qué están todos tan activos ahora! ¡Foch! ¡Cornelius Foch! ¡Llénate! ¡Cállate, soquete! ¡Por favor! ¡Dice que se llegue a querer! ¡Yo creo que sí! ¡Vames! ¡Vames! ¡Gah! ¡Deme, te la voy a jugar! Blue Sketch, yo también quiero formar parte de la escena X de... Los compañeros de Jerix, y como son tus espectadores... El Jerix, pues... ¡Hola! ¡Estás f***ing ahí! ¡Finali! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Joder, por fin! ¡Joder, por fin! Por favor, dile a Pacific Dune bajo Nuntius una curiosidad. ¡Way! ¡Way! ¡Eso fue extremo! ¡Eso fue! ¡Eso fue muy extremo! ¡Holy s***! ¡Ese es un verdadero hombre! ¡No importa! ¡Way! ¡Yo no sé qué fue más troll! ¡Todos los animatrónicos! ¡O ustedes canjeando cosas! ¡Maravillosa jugada! ¡Eso lo voy a resubir! ¡Esa noche la voy a resubir, eh! ¡Me lleva a la verga! ¡Por favor! ¡Necesito escuchar! ¡Y todos ustedes! ¡Nel perro! ¡No! ¡Nel perro!